Siete de la mañana con 44 minutos, nosotros actualizando la información con respecto a aquellas personas que se han vacunado, que se han inmunizado y donde nosotros insistimos y le hacemos la invitación para que asista a los puntos masivos de vacunación. Hay que ponerle el hombro a la vida. Han estado llegando vacunas a nuestro país, el último lote que ha llegado de AstraZeneca para seguir cumpliendo el objetivo de que toda Bolivia esté inmunizada y van a seguir llegando más. Además, siguen cumpliéndose los objetivos trazados por el gobierno, pero vamos a darle la bienvenida, por favor, a mi invitado, porque está con nosotros Benjamín Blanco, quien es viceministro de Comercio Exterior, para hablar de esta noticia también importante, la llegada de más vacunas. Estamos hablando de Sputnik V a nuestro país. Viceministro, ¿cómo está? Muy buenos días. Edison Restrepo lo saluda. Muy buenos días, Edison. Es un gusto estar contigo. Un saludo a toda la audiencia a nivel nacional. Bueno, estamos trabajando precisamente ya en los temas de logística para poder recibir en nuestro país las segundas dosis de Sputnik V que estamos necesitando para la población que se ha vacunado con la primera. El día de ayer, tal como lo ha anunciado el presidente en sus redes sociales, ya hemos recibido las segundas dosis en Moscú. En este momento se está haciendo un trabajo primero de empaquetado que hace la empresa de logística que se ha contratado en Moscú. Y luego ya las vacunas vienen vía Dubái, luego a Miami y luego llegan a nuestro país. Estamos esperando que el domingo, tal como lo anunció el presidente también, ya estén en nuestro territorio para poder hacer la distribución correspondiente. Con estas 370 mil dosis, estas segundas dosis, ya cumplimos con todos los que han cumplido 90 días. Es decir, ya van a haber disponibilidad para los que ya cumplieron los 90 días. Algunos llevan algunos días de retraso. Realmente solamente son algunos días, unos 15 días aproximadamente. Y también sirve para todos los que van a ir cumpliendo 90 días hasta aproximadamente mediados de octubre. Entonces, con esto tenemos las segundas dosis de la Sputnik V ya garantizadas. Y bueno, luego después vamos a requerir otras 500 mil, pero eso es más adelante. Todavía hay gente que se está vacunando con el Sputnik V y tienen 90 días para poder recibir la segunda dosis. Lo que hay que destacar es que en nuestro país ya tenemos disponibles vacunas para el 100% de la población vacunable con al menos una dosis y para el 87.6% de la población vacunable con el esquema de vacunación completo. Eso nos convierte en uno de los primeros países en tener prácticamente todas las vacunas garantizadas, todas las vacunas que necesitamos para la población vacunable. Viceministro, y justamente con esta buena noticia, la llegada efectivamente de las vacunas de la segunda dosis de la Sputnik V, que bien lo ha mencionado, son problemas logísticos que se han tenido, que no son problemas netamente de Bolivia, por lo que no están llegando. Pero una vez que ya estén en nuestro país, en nuestro territorio, la distribución que se va a realizar a los nueve departamentos, los estábamos viendo en diferentes puntos de vacunación donde ya han puesto estos letreros, no hay vacunas. ¿Se pretende que en cuánto tiempo ya cuenten con estas vacunas, esta distribución como tal? Bueno, como gobierno central lo que se hace es una distribución primero a los sedes, a los sedes departamentales, y son los sedes quienes tienen que hacer la distribución a los gobiernos municipales, y desde ahí a los centros de salud. El mismo domingo se está preparando la logística para poder garantizar que las vacunas lleguen a los nueve departamentos, entonces luego ya dependerá de cada uno de los gobiernos departamentales que haga rápida la distribución, y de manera adecuada, porque tenemos que llegar con las mismas cantidades de dosis que se han puesto, las primeras dosis, a cada uno de los departamentos con las segundas dosis. Entonces, la cantidad, digamos, que les va a llegar a cada uno de los sedes ya está determinada según cuántas han recibido en los primeros lotes. Esperamos que sea muy pronta esa distribución, como digo, el mismo domingo se está trabajando ya para poderlas distribuir en los nueve departamentos. Viceministro, tenemos entendido de que efectivamente Bolivia está recibiendo vacunas, lo que es Pfizer, AstraZeneca, donadas justamente por tres países. Es importante resaltar las relaciones positivas que se están haciendo entre estos países para llegar a esto. El objetivo que se pretende, vacunar a todo un país para volver a la normalidad. Pero también se habla de adquisiciones de vacunas, ¿verdad?, para poder seguir asegurando lo que son las segundas dosis de las demás inoculantes. Así es. Bueno, vía mecanismo COVAX y con las donaciones de México, que hemos llegado a 300 mil dosis donadas por México, que eso no van vía COVAX, hemos recibido el 19% del total de las vacunas que tenemos en nuestro país. Esto, obviamente, responde al alto nivel de relacionamiento que tenemos, en especial lo que son las donaciones. Pero yo quiero destacar que si nos hubiéramos quedado con el mecanismo COVAX, simplemente, como lastimosamente algunos países no han tenido otra, solamente tendríamos en este momento el 19% de las vacunas que requiere nuestra población vacunable. Entonces, aquí hay que destacar el alto nivel de relacionamiento bilateral y estas relaciones diplomáticas que son conducidas por el propio presidente, quien ha tomado contacto con presidentes de otros países, como Rusia, China, que nos han permitido contratos y nos han permitido que se priorice a Bolivia. En un momento donde había una escasez muy, muy grande de vacunas, donde todos estaban buscando vacunas, y luego de un año prácticamente del gobierno inconstitucional, donde no se había avanzado en nada, hemos logrado importantes contratos con Rusia, con China, como le decía, y hemos asegurado el 100% de las dosis de vacunas que necesitamos para nuestra población boliviana. En este momento, las adquisiciones ya solamente lo que nos cuesta son las segundas dosis de la Sputnik V, como le digo, son estas 370 mil y aproximadamente unas 500 mil para después de mediados de octubre. Y también lo que son las donaciones. Recordemos que el mecanismo COVAX se comprometió a poder dotar del 20% de las vacunas de la población boliviana, es decir, no de la población vacunable, sino del total de la población boliviana, por lo que se espera poder recibir más dosis por este mecanismo. Lo único que en este momento tenemos confirmado son tres donaciones que son también bilaterales y que han elegido el mecanismo COVAX para su distribución. Estas donaciones son de Estados Unidos, las vacunas Pfizer son aproximadamente 188 mil, de España vamos a retenir 585 mil dosis de vacunas, AstraZeneca y de Francia aproximadamente 98 mil. Bien lo decía, viceministro, bien lo decía, viceministro, ya con todo este plan y con toda esta estrategia que se está realizando y que se está gestionando, bien lo decía, a mediados de octubre, si no me equivoco, van a adquirir otras 500 mil dosis, que estas sí son adquiridas por el gobierno, no estamos hablando de que viene el mecanismo COVAX. Posteriormente a eso, ¿de qué vacunas estaríamos hablando que estaría adquiriendo el gobierno? ¿De qué adquisición? Por ahora ya hemos completado el 100% de las vacunas requeridas para la población vacunable, e incluso vamos a llegar aproximadamente a un 110% con las donaciones bilaterales. Por tanto, no tenemos de momento previsto comprar más vacunas. Solamente nos faltaría adquirir las segundas dosis restantes de la Sputnik V. Entonces aclaramos, es adquirir, no es que se vaya a realizar la compra. Viceministro, queremos agradecerle, por favor, por estos minutitos y el mensaje que usted le da a toda la población en estos momentos ante la desinformación también que hay por ciertos sectores, por ciertas personas inescrupulosas que se están encargando de malinformar y de dividir a la población entre aquellas que se quieren vacunar y entre aquellas que todavía tienen la duda pero que tienen la espinita de sí vacunarse. Bueno, a nivel internacional los estudios que se han realizado tanto en Europa como en Estados Unidos demuestran que en este momento el 96% de las personas que se encuentran en terapia intensiva y que, bueno, tienen riesgo de fallecer a causa del COVID son personas que no se han vacunado. Entonces, la vacunación es la única forma de enfrentar el COVID y, bueno, llamamos a todos a poderse vacunar, a todas las bolivianas, los bolivianos a poderse informar de manera correcta la desinformación va a causar está causando que esta enfermedad llegue a personas que tranquilamente hubieran podido evitar terapia intensiva o incluso el riesgo de muerte simplemente con haberse vacunado. Entonces, pedir a la población que pueda cuidar su vida y cuidar la vida de sus seres queridos y pasar por los puntos de vacunación. Y, por otro lado, también un llamado a los gobiernos nacionales a poder cumplir con su rol, ¿no? Ellos tienen que ir en la obligación de ellos depende de los centros de salud. Entonces, su rol es ir, si es necesario, puerta por puerta a vacunar a las personas. Tienen la obligación de poder informar en cada uno de los municipios deben combatir contra la desinformación porque, bueno, a la aplicación de las vacunas es obligación de los gobiernos subnacionales. Entonces, trabajar todos en conjunto para poder llegar a la inmunización rebaño que nos permita reactivarnos económicamente como país, que nos permita volver a la nueva normalidad y, bueno, un trabajo que debe ser articulado y realizado entre todos. Entonces, es invitar a la gente a poderse vacunar. Viceministro, muchísimas gracias. Le deseamos que tenga un excelente día en su fuente laboral y en las funciones que está realizando y agradecer realmente por el trabajo que está haciendo de poder adquirir, de poder coordinar y garantizar de que las vacunas estén en nuestro país. Muchas gracias. Un abrazo y a las órdenes. Ahí estaba con nosotros Benjamín Blanco, Viceministro de Comercio Exterior, dándonos un panorama y aclarando la información. Si son 370 mil dosis de Sputnik V que arribarán a nuestro país el día domingo, posteriormente se va a hacer la distribución a los sedes para que ellos se encarguen de la distribución correspondiente en cada punto masivo de vacunación. Bien lo decía, hay mucha gente que pronto está susceptible porque se ha pasado de los 90 días que corresponde la segunda dosis, pero esto no quiere decir que pasados estos 90 días la segunda dosis no tenga resultado o no tenga efecto en la inmunización. Hay solo que tener un poquitito de paciencia, ya lo mencionaba, estas falencias no son problemas netamente del gobierno sino de logística, del transporte que ya se están solucionando. Bueno, ya se solucionaron. 7 de la mañana con 56 minutos. Recuerde, 699-899-33, la línea WhatsApp que está habilitada para que usted comparta con nosotros también nos brinde su opinión. Hacemos una pausa, ya regresamos.